¡Gol! ¡Gol! ¡De Tires! Es ya un abrumador. Y ojo con esta. Ojo con esta. Seis minutos para que se acabe. Viene Lobos. Mete el tiro. Potente. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Uguayana! ¡Que hasta la sonrisa le arranca al Duque Ferretti! ¡Gol de Tigres! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa es el fútbol! ...lo tiene el gringo. Se trata de abrir el espacio. Filtra para Damián Álvarez. Viene el enano. Centro. Segundo. Posta. Le mata la cabeza. ¡Gol! 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 ¡De Uguayana! ¡Gol de Tigres! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa cuando el gol se hace presente en el fútbol! ¡Capi Beltrán! Pero se sienten los nervios. Se den la universitaria. El barrio elevado. Hace a primer polo. Acaba rechazando la pelota. Burbano de larga distancia. ¡Burbano! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigres! ¡Gol de Uguayana en el partido de ida! ¡Bien hecho el autogol! ¡Hoy se reivindica con su gente! ¡Y el universitario explota por completo! Mejora Tigres. Centro de Suavis. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Cabezazo! ¡Y Tigres mejoraba y tiene el gol! ¡Buen cabezazo de Uguayana! ¡Ahí estamos 2 a 1! ¡Y les decía que sí! ¡Tigres anotaba uno en otro partido! Muy bien cabeceada la pelota por allá. El servicio es bueno. El remate. El balón que queda. El balón que queda. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! En el rebote le quedó el balón a Uguayana. Lo empuja. Y finalmente los Tigres anotan. Están ganando uno por cero. En una jugada sí. Con suerte. Pero la aprovecha Ayala. Sí, es nuevamente el balón para... Atención. Es peligro de gol. Vamos a ver. Hay buenos rematadores. Ya empezaron los empujones. Montaño no les llamó la atención. Pelota arriba. El rebate. La pelota está en el fondo. ¡Gol! Ayala hace el gol al ajo. Se levanta y mete el frentazo. Ganando en la pelota parada. Eso que a veces hace diferencia. El centro, el remate. Uno por cero Tigres. Gol por la educación. Este gol por México beneficia con... ... para cobrar el equipo de Tigres. Tiene que ir un poco más de gente. Allá va también Ayala para buscar el remate. Gol. ¡Al gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Qué buen anticipo de Hugo Ayala! Como delantero. Centro. Metió el frentazo. Giró la cabeza. La mandó a guardar al lado derecho de Permer. El equipo de Tigres está empatando el partido. Veate Raúl que hace un momento le tiraron una pelota a la misma zona y brincó y alcanzó a peinar.